¿Qué más? Para ser los bienvenidos al último video en el cual ustedes van a escuchar acerca de la India y es que sí, se ha acabado este viaje fascinante, impactante, tan diverso pero nos llevamos las mejores experiencias finalmente así que este video está direccionado para esas personas que me han preguntado Lau, ¿qué necesito para ir a la India? ¿cuánto presupuesto necesito? porfa cuéntanos un poco más amigos, obviamente les voy a contar todo en este video así que pónganse cómodos, agarren lápiz y papel o agarren el teléfono en el blog de notas y empecemos a anotar todo lo que necesitamos para planear un viaje que realmente va a cambiar nuestra forma de ver la vida, nuestra mente que se va a expandir realmente nunca te imaginas cuánto aporta este país y la diversidad que encontramos en él por lo que amigos este video lo he dividido en tres partes número uno voy a hablarles acerca de los requisitos importantes en este momento número dos vamos a hablarles acerca de los precios más o menos para que ustedes tengan una estimada de cuánto puede costar su viaje de acuerdo a sus intereses y número tres les voy a dar con Araya unos tips mágicos e increíbles que realmente hubieran cambiado nuestro viaje, lo hubieran hecho muchísimo mejor así que nos hubiera encantado tener esta información antes de viajar a este país así que no queda más sino empezar número uno, necesitamos todos amigos una visa para entrar a India los únicos que están exentos son los ciudadanos de Nepal, Bhutan y Maldivas la buena noticia es que es una visa electrónica que podemos solicitar desde cualquier parte del mundo actualmente pueden solicitarse a una visa de turismo, de negocios o para temas médicos por temas obviamente del blog y de mi canal amigos les voy a hablar de la visa que yo solicité que fue una visa de turismo, actualmente puede solicitar de 30 días, de un año y hasta 5 años a ustedes deciden cuál quieren solicitar en mi caso personal yo solicité la de 30 días, estuvo perfecto cambio de escenario porque realmente había mucho ruido pero les cuento algo curioso y es que esta visa es gratuita pero la página web del gobierno de India está mala así que toca tramitarla por medio de un tercero mucho cuidado porque en internet hay un montón de opciones y la mayoría te quieren es robar les digo esto porque casi me pasa así que en la descripción del vídeo les dejo el enlace que yo utilicé realmente me costó 60 dólares y fue súper rápido mandé la solicitud y en 3 días tenía la visa en mi correo electrónico pero para solicitar esta visa amigos necesitamos tener listas 3 cosas importantes número uno, los pasajes de ingreso y de salida de la India número dos, una fotografía digital actualizada tipo carnet, tamaño 3x4, fondo blanco y que tu rostro sea visible y número tres, tener escaneado el pasaporte y que se tenga una validez de mínimo 6 meses con todo esto llenas el formulario, pagas la visa y esperas 3 días a que esté en tu correo electrónico cuando ya la visa esté en tu correo electrónico podemos continuar el siguiente paso y es prepararnos para ese viaje hacia la India número uno, tener la reserva del hotel en donde te vas a quedar por lo menos la primera noche carnet internacional contra la fiebre amarilla número tres, tu carnet de vacunación contra el COVID-19 o la PCR están aceptando ambas en este momento número cuatro, que tengas esa visa impresa porque te la van a pedir desde el momento que estés en el aeropuerto hasta todo tu viaje y número cinco, un formulario especial que te hacen llenar realmente no te informan me pasó que me cogeron con los pantalones abajo en este formulario se llama subida y fue re estresante porque casi pierdo el vuelo por estar así que les dejo también en la descripción este formulario para que lo llenen un día antes de tomar su vuelo en cuanto al tema del presupuesto realmente depende mucho del tipo de viaje que ustedes quieran realizar depende de los días, el tipo de hospedaje, los lugares que quieran visitar el tiempo con anterioridad que ustedes lo reserven su estómago, que tan fuerte es, Dios mío mejor dicho, varios factores muy importantes así que me voy a enfocar en darles los valores promedio que pueden gastar en estos ítems para que ustedes puedan hacer un presupuesto más ajustado de acuerdo a su necesidad número uno, y creo que el más fuerte, son los pasajes de ida hacia la India es realmente donde vas a gastar más dinero así que mi recomendación es ir probando fechas para que ustedes tengan como un estimado del gasto algo que yo hago es comprar los pasajes por tramos siento que me sale mucho más económico y lo he comparado, me sale mucho mejor por ejemplo en este caso lo que hice fue comprar Colombia, Miami, Miami, India y ya India, Tailandia que fue la salida me salió mucho mejor, como aproximadamente en 1200 dólares todo así que sentí que fue la mejor opción algo también importante es que cuando estén por acá deseen un buen tiempo para que visiten otros países cercanos realmente los pasajes de la India hacia otros países como Tailandia como Vietnam, como Laos, realmente es muy económico así que pueden aprovechar para pasarse por esos lugares y eso es todo amigos, es súper fácil realmente es de paciencia, de confianza y hacer las cosas bien para que ustedes tengan un viaje increíble igualmente les recomiendo y les dejo la página del gobierno de India para que se estén actualizando porque por temas de COVID pues realmente eso cambia constantemente así que es mejor estar actualizados y al tanto ahora vamos al paso número 2 que les contaba es cuánto me puedo gastar en India qué presupuesto puedo tener definido para este viaje vamos al tema del transporte interno si llegas a una ciudad como Nidoeli tienes muchas opciones tienes tren, tienes tuk-tuk, tienes carro privado, tienes taxi mejor dicho para que se hagan una idea un tramo en tren te puede costar unas 30 rupias realmente económico la verdad es muy cómodo, seguro tiene aire acondicionado, súper lindo está bien pero a mí me da como pereza que se demora mucho digamos que en tuk-tuk es lo más económico que ustedes pueden andar en un carro una carrera de 5 minutos podría costar unos 80 rupias fue como lo mínimo que pagué una carrera muy cara digamos en taxi lo máximo que pagué fueron unos 400 rupias una carrera de unos 20 minutos así que depende hacia qué zona van de hecho si ustedes quieren hacer digamos en la ciudad un recorrido pueden contratar un carro por todo el día y les va a cobrar 1500 rupias lo cual es súper bueno vamos a hablar si quieren trasladarse a otra ciudad o a otro lugar y tienen que coger un avión porque India es un país muy 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 grande los vuelos pueden auxilar entre 30 y 50 dólares dependiendo realmente de qué tan cerca ustedes lo compren si ustedes planean con tiempo realmente les va a salir muy económico si no pues iba a ser un poquito más costoso pero igual sigue siendo como económico si lo comparamos con otros países algo muy interesante en los vuelos es que no te cobran ninguna maleta adicional o sea tú puedes llevar dos maletas y te puedes pasar una por bodega para que te lleven las cosas y no te van a cobrar nada más simplemente quieren que vaya ustedes muy muy cómoda así que eso me gustó muchísimo otra forma de trasladarse entre ciudades es en tren digamos que está la opción abierta pero el tren tiene varias categorías yo les recomiendo que vaya en la categoría primera clase y en la segunda clase vas a pagar entre 15 y 20 dólares dependiendo del trayecto pero es la categoría en donde van a estar más cómodos seguros es muy limpia y bueno realmente se tiene un viaje bastante interesante las otras la verdad amigos no la recomienda ni siquiera Loki no recomienda esas categorías mi tercera opción de traslado entre ciudades es un carro privado que pueden contratar lo hicimos en bastantes ocasiones porque necesitábamos llegar rápido a otros destinos así que un carro aproximadamente por 4 horas te va a cobrar unos 50 dólares y por unas 2 horas te va a cobrar unos 30 dólares así que realmente es definir cómo quieren ustedes viajar hacia dónde quieren viajar cuántos viajes quieren hacer en ese tiempo que van a hacer por eso les digo que realmente es un tema muy personal de acuerdo a cómo quieran organizar su viaje lo siguiente es la estadía y amigos aquí también depende de cómo ustedes quieran viajar encontramos hostales desde 6 dólares la noche muy buenos la verdad hasta habitaciones por 50 dólares la noche hay un promedio hasta para 2 personas de 25 dólares la noche que se las puedo recomendar muy bonitas muy aseadas con agua caliente realmente tenían como todo lo necesario en hostales y en hoteles me pareció una muy buena opción puedo recomendar que primero reserven no vayan a pagar y luego ya llegan ven la habitación y si les gusta simplemente pueden decir ok y si no busquen otro lugar a veces si llegamos a lugares que no era lo que esperábamos y podíamos irnos porque no habíamos pagado en cuanto a la comida amigos realmente depende de ustedes qué tan frescos son o qué tan fuerte su estómago India es un país muy retador en temas gastronómicos realmente su comida es bastante picante fuerte en general nos tocaba cuidarnos muchísimo porque no son tan aseados en temas de alimentación aparte más el agua es complicada porque es un agua que está muy muy contaminada y nuestro cuerpo no está muy acostumbrado a ello por lo cual era como enfermedad segura y no podíamos permitirnos eso así que depende mucho de eso por lo que les recomiendo digamos que en cafeterías promedio que usaran agua filtrada que cocinaran limpio podíamos gastarnos por plato unos 6 dólares estoy hablando de plato fuerte bebidas lo cual nos pareció muy bien si ya ibas a un lugar un poco más bonito chévere costoso podía gastarte unos 20 dólares entre entradas plato algo de tomar así que depende realmente de lo que ustedes quieran comer y donde quieran comer promedio 6 dólares la comida la comida callejera realmente es muy barata pueden encontrar desde menos de un dólar comida en cualquier esquina pero pues realmente depende si ustedes si quieren arriesgarse a enfermarse o si realmente saben que son unos duros y que su estómago resiste lo que sea no lo sé ya depende de ustedes digamos si los separamos en cuanto al tema de los snacks nosotros somos una temporada bastante caliente o sea que todo el día tomamos agua demasiada agua así que si toman mucha agua y si comen algunos empaquetados pueden gastarse 2-3 dólares el día pero realmente no creo que uno gaste más al final uno está reocupado en tantas cosas que no te da mucho chance así que en general amigos para concluirles si ustedes van con una persona y pueden dividir el tema del transporte el hospedaje comes dos comidas fuertes tu desayuno vas a un restaurante promedio algunos snacks algo de transporte interno suave puedes gastar yo creo que aproximadamente unos 40 dólares al día ya con tu hotel incluido depende como les digo eso es un presupuesto más bien intermedio de un viaje intermedio realmente para que se hagan una idea de cuánto pueden gastar en este país de acuerdo a los días que estén esto va a variar si ustedes necesitan hacer un tour en el día si ustedes van a ir al Takmahal si quieren ir a Varanasi a Jaipur a cualquier ciudad de la India por eso les quería hacer como unos precios promedios para que ustedes tengan idea de cuánto pueden gastarse y poder hacer números al final cuánto en realidad me podría gastar en ese viaje así que ahora vamos a la parte número 3 vamos a esperar a nuestro amigo Araya que venga acá y nos cuente esos tips importantes y como les comenté para ese tercer punto he traído a mi amigo Arayiviris ¿qué me dicen? bichos aquí estamos listos siéntense para contarles lo que necesitan saber para visitar India esos tips amigos que nos hubiera gustado a nosotros tener presente para darnos más calma tranquilidad y más preparados a este viaje así que vamos a empezar número 1 importantísimo tener todos los documentos bien arregladitos en orden de hecho la fotocopia importantísima de la visa en India pueden crear en su celular una carpetita por el screenshot del hotel de la reserva del hotel de la visa del certificado de vacunación o sea todos los documentos que nos van a solicitar para que ustedes lleguen directamente y lo muestren y listo sin problema si porque incluso es súper curioso que en India a cada hotel que usted llega le piden la visa de India y el pasaporte para reservar el hotel cada vez que se hace tiene que llenar un libreto grandísimo ahí van a ver el segundo tip es que no es obligatorio llevar un seguro de viajes para entrar a la India pero sumamente recomendado o sea nosotros gracias a Dios no lo ocupamos pero estuvimos sumamente enfermos de hecho yo le dije apunta apunta ir a la clínica yo le dije a Laura vámonos porque usted va a tener que ir al hospital ya vámonos para la capital acerquémonos antes de que se ponga peor y si hubiera tocado un hospital es carísimo o sea una clínica privada porque el sector público no es como lo mejor del mundo en India toca una clínica privada y hasta luego el viaje grave 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 quedan trabajando ahí en India de hecho amigos yo compré un seguro que me pareció muy económico pagué aproximadamente unos 97 dólares y me cubría tres meses hasta 250 mil hasta 250 mil cubrías y que les va a dejar también en el enlace este seguro para que lo tengan en cuenta y se vayan muy 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 preparados porque tal vez también uno se puede caer en cualquier esquina te puedes tropezar o sea se quiebra un brazo lo muerde un mono ay sí y tiene que pegarse unas vacunas de la rabia imagínense algo también importantísimo es que si tú tienes licencia en tu país manejas carro moto amigo es importante sacar la licencia internacional de tu país en mi caso en Colombia me costó aproximadamente 100 dólares pero esto me permitió nos permitió realmente poder manejar en Richiekesh que es una zona que es una ciudad en India uno nunca piensa en esto porque dice este país es un caos no voy a manejar aquí pero son oportunidades que no se pueden desaprovechar y la verdad la pasamos chévere sí nunca saben cuándo van a tener la oportunidad de hacer un buen tour rentando algo ya sea en ese o en otro país entonces vital que la anden porque la de sus países no sirve tiene que ser la internacional otro punto vital es que no cambien el dinero en el aeropuerto lo que yo les recomendaría es que traigan algo en efectivo algo de dólares y entonces al llegar al aeropuerto si no tienen nada de la moneda local cambian un poquito 50 dólares para sobrevivir para pagar el tuk-tuk para pagar alguna comida y ya después cuando llegan a su destino buscan una casa de cambio que sí les dé un buen tipo de cambio lo mejor es buscar el tipo de cambio en internet a ver en cuánto está el día que ustedes van a ir a cambiar para tener una base porque si no siempre les van a tirar el cambio para abajo realmente la gente me dijo yo llevo mejor dólares y yo le dije no me van a encartar con eso qué susto me roban y la verdad fue la mejor opción que pudo tomar este hombre porque cuando tú sacas dinero por el cajero electrónico realmente te bajan como 5 rupias por dólar o sea yo cada vez que saca plata yo sufría sí entonces obviamente no van a llevar todo en efectivo pero sí lleven una buena parte y ahí la van cambiando en el viaje conforme van ocupando otro punto súper importante es que al momento de decir bueno quiero irme para India realmente planeen con anticipación este viaje lo que nos dijo muchas veces nuestro guía no hay que hacerlo con anticipación la reserva de hoteles la reserva de los aviones la reserva de los trenes y nosotros no pues que este man tan exagerado calmate y realmente yo pensé que era lo que de intenso de canzón pero no amigos es cierto eso se acaba muy rápido porque en India eso se acaba muy rápido las reservas porque son tantas personas y viajan la verdad bastante que muchas veces nos tocó tomar decisiones de pagar un poco más caro los tiquetes de tomar otro tipo de vías porque no había o quedarnos más días en el hotel porque no había cómo llegar o sea realmente no hay tiquete que le hacemos así que realmente háganlo con anticipación y háganle caso al guía que él sabe lo que está haciendo otro tip más bien una recomendación un análisis del país es que yo llevaba mucho miedo no sé Laura pero yo le tenía como mucho miedo había visto películas de India en el que se veía la cantidad de personas incontrolable yo tenía la idea que eran mafias de que me iban a ver me iban a robar y no nada más alejado de la realidad yo llegué y sí son o sea millones de personas pero cada quien anda en lo suyo lo único que le ven a usted es por ejemplo a mí el pelo de Paquita al barrio quedando y a Laura el hecho de que andaba a los hombros descubiertos tal vez y que es una mujer diferente pero fuera de eso ni nos sentimos en peligro ni nada realmente un país bastante seguro nada más de no salir en la noche a lugares donde no hay que salir y que los orienten bien que les digan por dónde no hay que ir pero súper tuanis no tengan miedo igual como cualquier país deben tener cuidado si obviamente no estamos en ese país y somos extranjeros si tú llegas a un país diferente pues no vayas a salir en la noche a lugares que tú no conoces no te vayas con cualquiera o sea no te dejes llevar de cualquiera ten cuidado eso es vital o sea no confíen en la primera persona que les llegue a hablar nunca igual en el aeropuerto no agarren el primer carro que está ahí o sea verifiquen que sea un Uber verificado o contratar un un chofer ya con anticipación recomendado desde antes de viajar porque si han habido casos feos o sea nosotros no pasamos ningún peligro pero si han habido películas de terror en todos lados no y es que nosotros íbamos muy bien acompañados porque Loki por ejemplo el guía nos recogió desde el primer momento que llegamos al aeropuerto estaba ahí y cuando nos fuimos ahí estaba o sea nunca nos desamparó siempre estuvo súper pendiente así que andar con alguien de allá que realmente se dedica al tema un besito para Loki si nos está viendo algo también de pronto que les va a causar un poco de impresión es que somos muy diferentes entonces te miran mucho te curiosean a veces te persiguen y es como que you know fotos fotos por todo lado las celebridades ahí se siente una súper estrella es un poco extraño pero realmente es normal porque nosotros somos muy muy diferentes a lo que vienen viendo ellos constantemente pero tranquilos o sea simplemente es curiosidad y ya no pasa de ahí bueno vamos a un punto muy importante que me han preguntado que si puede ir una mujer sola es complicado es complicado yo diría que depende obviamente del tipo de mujer es un país retador sí tiene que ser cuatro por cuatro es un país retador primero hay que hablar bien inglés si no o sea ya no hay país no vaya sola porque es difícil es difícil creería que es mucho mejor si van con alguien como nuestro guía o sea yo realmente no me hubiera atrever a ir sola yo me considero una mujer muy fuerte de carácter fuerte berraca pero yo decía india ni loca sola voy porque yo ni hablo inglés cuando ya encontramos a Loki ya dije bueno con él sí porque es una persona que es de allá así que ya depende mucho de ustedes como les contamos realmente amigas y amigos nos fue muy bien nunca nos sentimos en peligro estuvimos muy bien acogidos por Loki nos fue muy bien en general hay casos que no no les va tan bien sí así que depende de la persona si les recomendamos ir con una persona de allá algo que nos recomendaron y que leímos demasiado es que por nada del mundo comiéramos en la calle y es que la comida como han visto en los videos que ha estado publicando Laurita está a lo menos la comida callejera está expuesta a todas las bacterias que hay en el ambiente a toda la contaminación entonces tiene bacterias que el estómago de nosotros no está preparado para recibir no sé una persona así con estómago de acero si tal vez no le puede afectar pero al menos a nosotros que incluso nos cuidamos íbamos a buenos restaurantes comida que era más cara de lo normal aún así nos enfermamos en algún lugar algo nos tomamos algún hielo que tal vez estaba hecho con agua de tubo o la fruta que ya me comí en la calle no soporté y ya se nos abrió una fuga después de comer eso la verdad sube muy mala muy mala así que yo yo sé que ustedes me han dicho Laura no prueban la comida lo siento no la probaría nunca en la vida porque me sentí que me iba a morir de verdad casi le digo ahora ya llévame al médico por favor porque ya no puedo más así que amigos ustedes verán que tan fuertes son en ese estomaguito sí tal vez ustedes tengan estómago potente nosotros no definitivamente no pasamos la prueba de eso otra cosa súper importante es que la verdad India es un país muy muy diferente es otro continente o sea por Dios así que pueden llevar cositas de su casa que amen adoren y los hagan muy felices realmente esto va a cambiar un día difícil de caos complicado te va a hacer sentir muy cerca de tu hogar aquí el señor llevó unas barritas barritas hasta yo las disfruté demasiado porque al final amigos comimos fue puro pollo era pollo omelette y sudway sudway terminó siendo nuestro aliado habían días que comíamos una vez al día porque en la mañana hacíamos algo al mediodía no había lugar y ya la cena nada más no y a veces también no teníamos ni ganas porque ya no queríamos comer más omelette ni más sándwich o sea de hecho en ese momento no volvimos a comer sándwich yo creo que por un tiempo será así nuestro cuerpo quedó saturado no queremos más otra recomendación es que si tienen algún tipo de alergia si tienen problemas o si quieren evitar tener problemas o una infección en la garganta o qué sé yo pueden usar tapabocas tapabocas cuando andan en la calle tapabocas cuando van en el tuk-tuk y depende también de la temporada por ejemplo en esa temporada que fuimos nosotros cuando íbamos en el tuk-tuk el aire que nos pegaba porque el tuk-tuk es abierto era aire caliente como que si fuera aire hirviendo en un sauna entonces obviamente esos cambios de temperatura en el cuerpo y en la garganta pasar de eso al aire acondicionado en el cuarto y así era letal y además la contaminación a lo que tengo entendido afecta a todo su cuerpito entonces se pueden cuidar usando mascarilla no y evita a uno que le duele tanto en la garganta yo siempre que andaba en el tuk-tuk sentía como que me iba a partir ese aire es bastante fuerte algo también súper importante es el tema de la ropa realmente en ella encontramos ropa muy económica no es la mejor calidad obviamente pero encuentras blusas de 2 dólares 3 dólares pantalones de 5 dólares así que si quieres ir un poco más ligero de maleta puedes llevar como algo básico de ustedes un jean el jean de ustedes faldas como ciertas prendas que son importantes pero ya complementar en india porque realmente si la ropa es muy muy bonita económica muy baratos y en otras también vas a encontrar no tan baratos pero realmente si comparas con tus países realmente si es barato entonces yo en mi próxima vez no voy a llevar sino un jean una falda y una blusa allá compraré vestidos y de todo siguiente punto súper importante y es que yo sé que aquí de pronto muchos me van a decir no está loca pero amigos ¿cómo se dice una mujer en india o cómo podemos vestirnos nosotras las extranjeras cuando llegamos? y realmente yo también tenía esta duda y estaba como muy dudosa en qué ponerme si y no y bueno el tema al final es que obviamente no nos vamos a vestir como nos vestimos normalmente en nuestros países que mini falda que mostrando las cochecas o sea realmente no pero pueden vestirse con su jean pantalón blusa de tiras lo importante realmente es que en los templos tengamos la vestimenta adecuada y cuál es pantalón y colocarnos de pronto un pañuelo yo mantenía era con pañuelos encimita tapando toda esta parte porque realmente amigos del canal era tan horrible que yo no iba a estar dispuesta a estar con un traje que fuera así como tan ahogante para mí no o sea India realmente es un país que oprime mucho a las mujeres pero a nosotros como extranjeras nos permite otro tipo de código de vestimenta realmente yo hablé mucho con el tema con Loki y me decía no tranquila ponte eso no tranquila así que realmente si me asesoré de una persona que estuviera viviendo allá que fuera de allá y que tuviera esa perspectiva de los indios que realmente para mí era importante porque no quería al final y respetar a nadie ni hacer cosas como inapropiadas obviamente hace que uno sea un poco más visible pero en realidad pues a mí no me incomodaba ser tan visible así que pueden irse con su pantalón y su blusa tapasen con un pañuelo que no pasa nada otro punto muy importante es no hace falta llevar tanto papel higiénico si es importante que lleven tal vez un rollo por si acaso por si algo pasa pueden llevar toallitas húmedas que es mucho mejor que llevar papel higiénico pero en general casi que en todos los hoteles en los que nos quedamos nos daban un rollito de papel higiénico en algunos no en algunos solo había la manguera para pegarse el manguerazo el enjuague pero en la mayoría había papel entonces con un rollo que lleve con un paquete de toallitas ya se la juegan en cuanto a temas de cosas de aseo personal como champú jabón bálsamo o sea realmente todo lo van a encontrar en India más que todo digamos marcas específicas si va a ser un poco más complejo pero por ejemplo en ciudades grandes como New Delhi todo lo que ustedes necesiten van a encontrarlo o sea no tengan miedo no lleven una maleta como yo yo lleve una maleta cargada de cosas personales de crema yo no sé qué tenía mucho susto de que no encontrar lo que yo necesitaba pero amigos tranquilos todos se encuentran como les digo si ya usan una crema para la cara específica obviamente si no vas a esperar encontrarla en India llévala desde tu casa pero cosas muy básicas realmente las vas a encontrar así que no te encartes no hay necesidad siguiente tip siempre 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 hay que regatear nunca compren al primer precio que les dan porque siempre viene mínimo dos veces más alto puede ser hasta tres veces más alto así que tienen que regatear no pueden mostrar interés si ustedes muestran interés perdieron ya perdieron váyanse de ahí a otro lugar donde ustedes entren inmutables si ven algo que les gusta tranquilos preguntan el precio se dan la vuelta pueden hacer que se van y cuando se van yendo ese es el letal ese es el letal usted hace que se va a ir y ahí le bajan el precio entonces ya empieza a negociar pero nunca compren al primer precio ni los tuk tuk ni la ropa en el único lugar donde pueden comprar al precio es en los restaurantes que ya el precio está puesto centros comerciales en los centros comerciales y en los supermercados porque los productos traen el precio al que debe ser vendido entonces si ustedes revisan cualquier cosa un chocolate una coca cola una pasta un champú todo 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 trae el precio al que debe ser vendido y realmente amigos escojan muy bien la época en la cual quieren ir India tiene épocas bastante difíciles como la que nosotros fuimos la época invernal del calor más de 40 grados solamente podíamos salir por la mañana y ya por la tarde porque el calor era insoportable así que revisen muy bien este tema para que disfruten y tengan un viaje muy placentero realmente amigos India es un país bastante retador como les hemos dicho pero es un país que hace que tu mente se expanda es un país donde vas a aprender de diferentes culturas realmente a mí me encantó ir a India es muy fuerte el cambio pero amigos es otro continente eso es lo fascinante de este lugar yo les digo de mi parte vayan disfruten su viaje realmente revisen si son capaces de aguantar tantas cosas es una gran experiencia que yo creo que hay que vivirla una vez en la vida para valorar todo lo que tenemos en América yo les diría que depende mucho del tipo de viaje que ustedes quieran hacer véanlo bien a ver si es lo que ustedes esperan lo que ustedes desean ir a tener un choque contra un muro literalmente pueden ir a ver todos los videos que hizo Laurita todos los videos que están en mi canal ahí se pueden hacer una buena idea de lo que se va a encontrar y ver si es el destino que ustedes quieren para unas vacaciones para ir a X o Y cosa o no o si no lo aguantarían o para ir a meditar y hacer yoga y esas cosas si les gusta pero como les digo véanlo bien véanlo muy bien antes de ir porque como les digo va a ser impresionante si ustedes están nunca se está listo pero si ustedes saben a lo que van porque si no va a ser un golpe demasiado fuerte eso es lo que yo les diría esperamos realmente que estos tips y todo lo que les he contado en este video les funcione en los comentarios me pueden dejar las dudas y cosas que queden como abiertas o las cosas que ustedes realmente no entendieron para estar pendiente y poder resolvérselas y esperamos que realmente puedan disfrutar si deciden hacer un viaje de estos yo la verdad lo disfruté muchísimo ahora me río antes lloraba así que no olviden darle like compartir este video si les fue de ayuda suscribirse y activar las notificaciones porque ahora se viene algo potente se viene algo potente amigos así que recuerden regalarme un like si les gustó el video recuerden comentar las dudas que tengan ustedes acerca de este viaje y suscribirse me apoyarían un montón y mejor dicho se vienen cosas fascinantes porque este viaje apenas empieza por así nos vemos en un próximo video nos vemos bichos cuídense chau 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 Gracias por ver el video.